Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo González Ángel Álvarez, soy estudiante de la Especialización en Comunación y Avaluación de Proyectos del ITM y hoy quiero agradecerle al Consejo Directivo de la institución por el esfuerzo y por el descuento que aprobó el 30% para los dos grados y más aún, las personas que somos egresadas de la institución de otras carreras podemos llegar a un 60% en el descuento de nuestras matrículas para poder cursar este semestre 2021-1, entonces quiero agradecerle al Consejo Directivo del ITM por esta labor y agradecerle mucho porque esto nos ayuda demasiado económicamente respecto a la pandemia que estamos viviendo en el país y en el mundo y nos ayuda para poder pagar nuestras matrículas. Muchas gracias, muchos agradecimientos a los señores del Consejo Directivo del ITM del Estado.